bienvenidos a otro nuevo vídeo de micrófono que dice no las mismas captores ya no conocen yo soy punto y aparte les invito a suscribirse a mí los canales que se presentan debajo de la descripción del vídeo algo que si eres nuevo por canal no dudes en suscribirte es totalmente gratis y una vez que te suscribes actives esta campanita para que se reciba las notificaciones y no te pierdas ningún vídeo de mancraft porque edición nos encontramos con otra viol si en la 1.05 viol 1 si mi maestro 3 es otra viol así es que vamos a ver qué nos contiene este increíble y maravilloso violiza aunque la viola su correcciones de errores y todo eso otra cosa que no entiendes y le doy a nuevo aspecto no me lo cambia y tiene el nombre de este peso no lo entiendo en ajustes no veo nada nuevo botones nada perfil tampoco nada aplicas ubicación de los archivos del mantenimiento viol ya vieron que es una viol recursos globales y de momento están saturados todos en almacenamiento ya saben los procedimientos en vídeo de hecho porque no tengo todo el brillo brillo para persona mostrar ajustes avanzado sonido idioma y todo está normal veamos el juego tengo mundo rams aquí genera el atorio otra les volvieron a quitar los real ya saben minimes captes para aquí para que el archivo no pesen tanto quitan todo el mundo aquí hasta poner creativo continuar logró siempre debía dificultad normal semillas mundos infinito plano antiguo dificultad normal pacífico difícil creativo que no hay nada nuevo vamos a darle a jugar ya sabes que ya sabéis que no se desesperen porque esta es otra viol hoy día viernes a las viernes 10 de marzo a la a las 10 y media salió lo que vendría siendo esta nueva increíble versión ya saben que las viol tardan en encargar así es que no se desesperen mismas captas vamos a esperar unos momentos muy bien ya ha cargado el mundo como vemos alrededor no hay nada el mundo se sigue regenerando más rápido no sé porque los desarrolladores sacaron otra una violencia captas que es más para correcciones de más errores siento que va después voy a configurar todo de nuevo como vemos los paus si se regeneraron a la primera vamos a ver aquí en bloques no hay nada nuevo muy más rápido aquí en el adornos tampoco hay nada si no les gusta lo que vendría siendo que no pude utilizar sus adornos sus skin regreses en a la versión anterior eso es lo que voy a hacer para seguir haciendo las versiones pero así es que por eso las de nada por aquí los spawners siguen los mismos no hay nuevo las armaduras ahorita probamos los de los aldeanos vamos a ver aquí en semilla no hay nada flechas, comida, armamento, lágrima, estrella, libros no sé por qué hicieron los desarrolladores otra viol si no han integrado nada nuevo vamos a ver qué transa con los aldeanos muy bien estamos aquí de vuelta con los aldeanos vamos a ver si cambió algo y dice intercambiar vamos a intercambiar 24 de libro no por libros de hojas no más mejor vamos a intercambiar un libro encantado 15 de esmeraldas vamos a darle todas las esmeraldas una más y un libro ahí está tenemos caída de pluma vamos a esperar a ver qué más nos ofrece este aldeanos ya ha salido sus partículas vamos a darle a intercambiar y esmeralda libro 8 libros por una esmeralda 11 esmeraldas por una brújula 3 por estantería de libros y así continuamente no no han dicho nada no han hecho nada necesitan los cristales de colores vamos a intercambiar aquí puedes darle 11 de cuero y te da una esmeralda vamos a ver y hay que esperar a que se vuelva podemos hacer otra vez el intercambio ahí está sus partículas nos van a intercambiar le dimos el cuero y podemos cambiar túnica de cuero de espinas nivel 1 vamos a darle 7 esmeraldas ahí está muy bien otra vez de nuevo vamos a esperar a que salgan sus partículas vuelve pero vamos a ver qué otro trato nos da qué más sigue 9 esmeraldas para una montura excelente ahí está tenemos la montura vamos a agarrar todos los pites de regreso vamos a salirnos vamos a esperar para que salgan otra vez sus partículas el seno de sus partículas así su último intercambio fue así la montura es el último intercambio de este aldeano vamos a ver qué nos ofrece este aldeano esmeralda 3 por unas tijeras agarramos las tijeras esperamos a que salgan otra vez sus partículas ahí están vamos a dar intercambiar y de nuevo la lana normal y lanas de colores bueno si ustedes tienen flojera ya saben van con el por último vamos a darle este aldeano intercambiar es el granjero vamos a darle 18 de estas cosas 18 de trigo otros 2 nos va a regresar una esmeralda esperamos a que salgan sus partículas cuando salgan esas partículas le vamos a dar otra vez en intercambiar o sea podemos intercambiar pa pa eso le vamos a dar una esmeralda para pan otra vez se desbloqueó vamos a darle 10 de y luego otro pastel dos pasteles por una tarta de calabaza eso conviene muy bien y así sucesivamente no han cambiado nada entonces paremos el vídeo por aquí eso ha sido todo mis MeshCrafters no olviden suscribirse por el canal es realmente gratis compartir este vídeo en sus redes sociales comentar por el beneficio del canal que les traiga otra nueva apk y dejar su suco lento y grandioso like yo soy punto y aparte nos vemos hasta en una próxima misión bye bye MeshCrafter el enlace para la descarga desde el archivo de la apk gratis está debajo de la descripción del vídeo en caso de si tú eres beta tester de esta gran y magnífica actualización también estará el link de la google play para que vayas y le das actualizar y así lo tendrás completamente actualizado si lo tienes comprado lo actualizarás en caso de que tú no lo hayas comprado lo descargarás ahora si nos vemos hasta en la siguiente misión bye bye MeshCrafters si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo de minecraft poke edition slot 2 2 2